Bienvenidos amigos, un día, una noche, una tarde, una mañana más a mi canal Bienvenidos a un vídeo de TikToks terroríficos, de datos perturbadores, de historias creepy, de TikToks.exe Un poquito de todo, hoy vamos a ver un poquito de todo, vamos a tocar un poco de cada tema, ¿vale? Sois muchos los que me pedís vídeos de terror, de cosas pues un poquito creepys Y hoy pues os traigo una selección de lo mejor de la semana Si os gustan este tipo de vídeos simplemente os pediría un super mega like, una suscripción y que activáis la campanita Porque sí que es cierto que los vídeos de terror son los menos apoyados de mi canal Pero no pasa nada, porque a mí me gusta y sé que a vosotros también, por eso hago este tipo de vídeos Dicho esto, chavales, abajo tenéis todas mis redes sociales El día que veáis este vídeo probablemente esté en un torneo de Fórmula 1 haciendo directo en Twitch Así que si queréis pasar para no perderoslo, abajo tenéis la descripción Y dicho esto, no voy a hablar más, vamos a ver la mejor recopilación de cositas creepy de esta semana ¡Empezamos! ¿Un gallo? ¿Qué es eso, tío? Hay como alguien chillando de fondo ¿Una mujer de fondo? Eso yo creo que está añadido en postproducción Los objetos más misteriosos del mundo ¿Vale? En 1986 sucedió en la central nuclear memorial Vladimir Lenin en la Unión Soviética Un accidentito que amenazó con destruir media Europa La fusión y su posterior explosión provocaron no solo que el norte de Ucrania quedara inhabitable Sino que en el centro del cráter se formó una lava radioactiva asesina ¿Vale? Esa bola de lava es conocida como la pata de elefante La cual estuvo derritiendo varios metros de granito sólido que tenía debajo de ella hasta el 2016 Y todavía está brillando Claro Tiene un nivel de radioactividad tal que solo necesitarás una exposición de dos minutos Para que las hemorragias internas acaben con tu cuerpo en unas cuarenta horas Madre mía O sea que los científicos que fueron mandados a fotografiarla Pues... Os recomiendo mucho la serie de Chernóbil en HBO, ¿eh, chicos? La pata de elefante es y seguirá siendo por mucho tiempo el objeto más peligroso e inmortal del mundo Y ya le construyeron toda una bóveda Remodelaron la casa, ¿sabes? ¿Cómo sonarían los animales que se han extinguido? ¡Dios! ¿Usted se extinguió el 1936? El tigre de Tasmania, loco 66 millones de años Osasaurus Dios Madre mía, qué miedo, tú Un dodo Bueno, este igual es el más amigable de todos, ¿no? Tiene pinta el sonido Es que el resto, madre mía Vídeos que te dejarán sin palabras Holy shit Parte 2, muy bien ¿Qué va a pasar aquí? Oh my god ¿Qué pasa? Oh my god Oh my god ¡Hostias! Oh my god Holy shit ¿Eso es un puma? ¿Eso era un puma, chavales? What the fuck? ¿Y esto qué cojones es, tío? ¿Qué es esto, tío? Parece una masa de barro Esta criatura aumentará tu talasofobia parte 2 Joder Yo tengo un poco de talasofobia, ¿eh? ¿El bicho este tiene que aumentar talasofobia? No sé Es una especie de pescado, ¿no? No me lo ha aumentado, la verdad McDonald's de Ceuta, chaval What the fuck? Ronald McDonald's, la verdad que no sé yo si es la mejor creación de McDonald's, ¿eh? ¿Qué haces ahí abajo, tío? Abrazos gratis Esto es en España, tío ¿Y por qué lo ponen en inglés? ¿Sale a la Guardia Civil? Uf Disney tiene detrás muchas historias perturbadoras Todavía tenemos pendiente el vídeo de historias perturbadoras de Disney, ¿eh? Cosas más extrañas encontradas bajo el agua Me encanta esto Lago Lewis Uf, que vaya pedazo de lago Estatua de Jason Borges a tamaño real ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Hace eso ahí abajo Lago Neuchatel Estatua de tiburón aterrador Hostia, imagínate estar buceando ahí, ¿eh? Alien centípede No, por favor ¡Ah, qué asco, joder! No mames, qué asco Como el meme, tío What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Me pica todo ¡Qué asco me da esto, coño! ¡Ulo! Eso es porque tiene... Eso es porque... Yo qué sé, no sé qué le pasa a eso, ¿eh? Pero la primera parecía que tuviera cosas que se estaban pudriendo Fallos en la realidad Ave no puede avanzar Eso es por el viento, creo, ¿eh? Bueno, aquí desmintiéndolo todo, ¿eh? Soy un erudito Esto les pasa a los aviones también, ¿eh? Dibujos hechos en hospitales psiquiátricos ¡Ustia! Flipas Flipas, tío Están bastante bien hechos, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bien dibujan! ¡Hostia! Esto es arte, ¿eh? En cierta medida es arte, ¿eh? ¿Qué pasa si metes un celular en el microondas? Pues que, vamos Explota por todos los sitios ¡What the fuck, chaval! Vamos a ver una serie de tiktoks.exe Que lo vimos una vez Y me fliparon Lo bien hechos que estaban Así que, pues venga Al lío ¿Vale? Tirando piedras en la ventana ¡Uh, uh, uh! ¡Dios! Se parece al de Star Wars, ¿eh? ¡What the fuck, chaval! ¡Qué mal rollo da! Mejor que cierre esa... ¡Uff! ¡Hostia! Los ositos de Aribos Se han... Se han revelado, ¿eh? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y... ¿Cómo no? Ah, pensaba Nos le iba a tirar a la cabeza Bueno, me parece Que vienen a por nosotros Vale Bueno, como ha sido Halloween Pues... Aquí un campo de calabazas ¡Cómo mola la música! Me encanta el órgano Es un instrumento Que me flipa, ¿eh? El órgano ¡Dios! ¿Había un capítulo de los Simpsons Que salió una calabaza gigante? ¡O estoy flipando! Cuidado con... El bicho es cerrado, tío No sé qué parece esto Vale Hay más de uno Tío, tenía cara un poco de... No sé, de perturbado, ¿eh? El gatito Bueno, pues un gatito... Ah, mira Que le lleva comida y todo Mira que amable Que gentil, ¿no? ¡Hostia! Lo que hay ahí detrás ¡Uff! Había uno enorme Ahí detrás ¡What the fuck? Esto es una polilla gigante ¡Es una polilla enorme! ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¿Qué haces entendiando la luz? ¡Eres tonto, tío! ¡Hostia! Tomás y sus amigos Versión muñeco, ¿eh? Venga, para abajo Hasta luego ¡Hostia! Menudo agujero, tú ¡Ahí viene Tomás! ¡Cuidado que viene! Otra vez el gatito Digo, un gatito parece Un gatito caballo, ¿eh? Adiós Rip ¡Dios! ¡Son enormes! ¡What the fuck! Parecen los muñecos esos de... De... De la mazmorra del wow, tú Catacumbas putrefactas Creo que se llama Son iguales, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, míralo Ahí viene No, me ha un poco cocido, ¿eh? Llevo una buena encima, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia! Estos vídeos son increíbles, ¿eh? Es que esto es increíble, tío Me fascinan Me parecen increíbles, tío ¡Uah! ¡Qué mal rollo este! ¡Dios! Igual es de los que más mal rollo da de todos, ¿eh? ¡Uf! ¡Mira cómo le he cambiado la cara, tú! ¡Madre mía! Vete de ahí Pero ya Hostia El radiador ¡Qué buena definición tenía! Esto es como la película de Up, ¿no? Un poco Pero seguramente que aquí cabe mal Efectivamente Aquí cabe mal ¿Cómo va a acabar bien? ¡Ostras! ¡Hola, amigos! ¡Soy Mickey! ¡Me he escapado de Disneyland, París! ¡Y estoy en un maizal con mis otros amigos! ¡Hostia! ¡Qué pequeño este! Parece uno de esos De un meme de esos, tío De los Uganda Knuckles ¡Wow! Esto es un poco PT, ¿eh? PT Silent Hill Madre mía, chaval ¡Holy shit! ¡Hostia! ¡Haggy Waggy! ¡Dios! ¡Mira qué cara tiene, tíos! ¡Uf! Ha salido recientemente Haggy Waggy Creo que se llama La verdad que estaría Estaría bien Saber un poco más De su historia, ¿eh? Pues dicho y hecho, chavales Aquí tenemos un vídeo En donde nos explica Un poco la historia De Poppy Playtime Que básicamente es un juego Que tiene mucho renombre En los últimos días Ha salido hace poco Y está siendo increíble El apoyo que está teniendo Y las visitas Y todo, Dios Vamos a aprender Un poco más De Poppy Playtime Y del bicho este De Haggy Waggy Porque además Para la gente que no lo sepa Lo he subido a mi canal secundario Así que si queréis Echar un vistazo al vídeo Lo tendréis abajo En la descripción, ¿vale? No os lo perdáis Porque la verdad Que me asusta un poquito Y había mucha gente Que me pedía Por juego a Poppy Playtime En mi canal de gameplay Si lo tenéis Vamos a ver este vídeo Sobre todo Vídeo de Ginichi Tenéis su canal también A la descripción Porque el tío hace unos vídeos Que flipáis Y además Si queréis estar enterados De las novedades De Poppy Playtime Pues yo creo que su canal Es de los mejores de la comunidad De verdad os lo digo, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta Bienvenidos, Ginicharos A un nuevo videíto del canal Hoy vamos a hablar De Poppy Playtime Un nuevo juego de terror Ambientado en una fábrica De juguetes Que está dando mucho De qué hablar Terror y juguetes Y niños Siempre va de la mano La historia completa No se puede explicar aún Ya que apenas Fue lanzado el primer episodio Pero ya hay muchas cosas Que podemos poner en marcha Para teorizar Así que no olvides De dejar ese poderoso like Eso es Y si eres nuevo Te invito a suscribirte Para más contenido No vamos a ver el vídeo entero Ni de broma Solamente para saber Más o menos Quién es este bicho nuevo No sé si se podría llamar Creepypasta O bicho extraño La historia de Poppy Playtime Se desarrolla en una fábrica encantada Y existen en ella Muchos misterios por resolver Se dice que en la fábrica Desaparecieron todos los empleados De una manera muy misteriosa En el juego Asumimos el papel De uno de los sobrevivientes Un ex empleado Que dejó la fábrica Antes de la tragedia Que le sucedió a los demás Este ex empleado Que aún desconocemos Su nombre y apariencia Días antes Recibió una extraña nota Junto a una cinta de video VHS Con medio del correo Que afirmaba Que sus ex compañeros de trabajo Todavía están atrapados Dentro de la fábrica Así que nuestro protagonista Toma valor Y se embarca En una aventura Riesgosa y tétrica Para descubrir Qué pasó realmente Con el personal De la fábrica Vale Estando de vuelta En la fábrica De juguetes Descubre una verdad Completamente siniestra Huggy Woody Y las otras mascotas Aparentemente Han cobrado vida Vale Y se han vuelto locas Al saber que alguien Ha vuelto Y merodea Ahora en su territorio Perfecto Ya que no es posible Hablar de una historia Completa del juego Aún nos ofrece Partes pequeñas De su lore Mediante Unas cintas de VHS Que se encuentran En este primer episodio Vale Básicamente Es una especie De muñeco Es un muñeco Que está En esa fábrica De juguetes Que se vuelve loco Y que nos intenta Perseguir en el juego Además El juego termina Abriendo el último muñeco Que se supone Que es la muñequita Poppy Y ahí se acaba O sea No sé Qué pasará Con este juego Pero sin duda Le seguiremos la pista En mi canal secundario Donde por ejemplo Os voy a poner Un fragmentito De cuando me sale El bicharraco Y me cago un poco Por la pata baja Cerrado No me jodas Que me tengo que meter Aquí dentro ¡Ay! Me cago en tu estampada Limpísima ¡Qué susto me has dado! Bueno aquí he encontrado Una canción Básicamente Tiene hasta banda sonora Su nombre es Hagi Hagi Wagi Cuando te abraza No se detendrá Vale de momento Todo muy family friendly Tu amigo flexible Hagi Wagi Te aplastará Hasta que explotes Esperaos amigos Porque he encontrado La versión Turbia De Hagi Wagi La verdad que el dibujo Está bastante bien Pero cuidado Que se pone todo turbio Aquí Uff Cuidado Madre mía chaval Estoy lleno de sangre Estoy lleno de mierda El bicho Ven hasta luego Buenas noches Hasta aquí hemos llegado Bueno chavales Hoy hemos hecho un montón de cosas Hemos visto historias perturbadoras De TikTok Y de terror Hemos visto imágenes De gente Bueno es que están en un hospital psiquiátrico Y que han dibujado Hemos visto TikToks.exe Y además hemos conocido un poco más La historia de Hagi y Wagi Que seguramente pues alguno de vosotros No lo conocéis Ya os digo Abajo tenéis el link Del canal de Hinichi Para que no os perdáis ningún vídeo Y también el link De mi canal secundario Y al vídeo De Poppy Playtime Cuando lo juego yo O sea que si queréis verlo Abajo en la descripción Super like Si os gusta este formato de vídeos Si queréis que traigamos un poquito más De recopilaciones de todo Pues ya sabéis Apoyad el vídeo Suscribíos Activad la campanita Y ponedme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Os mando un besito Y nos veremos En la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.